Vistos desde las partes altas de Bruselas, los nueve globos plateados que flotan en el aire, conectados por tubos igualmente relucientes, dominan el paisaje en el límite norte de la ciudad. En forma de un átomo con 102 metros de altura, el Atomium es desde 1958 el símbolo de Bélgica, un edificio que resistió a su vocación efímera y se inmortalizó, convirtiéndose en el monumento más popular del país, visitado cada año por más de 6.5 millones de personas. Diseñado por el ingeniero André Buttercain, el proyecto fue concebido para albergar el pabellón belga en la Exposición Mundial de 1958, que recibiría más de 41 millones de visitantes entre abril y octubre de ese año. Para el gobierno belga era importante señalar al mundo que la energía nuclear, fuente de la mayor tragedia de la Segunda Guerra Mundial, podría ser usada para el bien, como en la producción de electricidad o en aparatos médicos. Fue esa idea que permeó la concepción del Atomium, una representación de cristal de hierro ampliado 165 mil millones de veces que es, a la vez, un guiño a la entonces floreciente industria minera de Bélgica. Plantas, maquetas, pancartas y objetos de época cuentan la historia del proyecto y de la construcción del edificio. Y recuerdan los pabellones más emblemáticos de la Expo 58, como el estadounidense, donde muchos belgas bebieron su primera Coca-Cola. Con información e imágenes de Marcia Vitzotto, corresponsal en Bélgica. Notimex.